Esperamos también por el conjunto Cerrista que dirige Leonardo Estrada y Turbe estará en el banco de los reemplazantes. Ya vamos a confirmar las alineaciones. Ya vamos a tomar contacto también con lo que suceda en Santos, Deportivo Táchira. Así vivimos el fútbol de la Copa Santander Libertadores por Fox Sports. Está por salir Colo Colo, será estremecedor el recibimiento para el cacique. Con Scotti al frente, Prieto sustituye a Castillo en el arco del conjunto que dirige Américo Rubén Gallego. Son compadres, Estolo Gallego y Leonardo Estrada. Ya vamos a contarles los cuatro enfrentamientos entre ambos dirigiendo equipos del fútbol de la Argentina. Viene de igualar con la Católica en este estadio, uno a uno, con gol de Ezequiel Miralles. Ingrisará Colo Colo. Espectacular recibimiento para Colo Colo en el estadio Monumental. Monumental fue la recepción para el cacique. Despegar.com cambió para siempre tu forma de viajar con tarifas más bajas que en las líneas aéreas y las agencias tradicionales. Despegar.com te hace muy fácil comprar pasajes aéreos, hoteles y paquetes. Con Despegar.com podés realmente comparar entre todas las líneas aéreas y así elegir la que más te conviene. Cada día millones de personas eligen Despegar.com. Agencia de viajes número uno en América Latina. Diego Latorre les comentará Colo Colo y Cerro Porteño. Bienvenido Diego. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal? Es un placer estar acá porque es un partido límite, definitivo. Las caras de los futbolistas de Colo Colo se expresaban por sí solas. Un partido en el que todo quiere jugar, futbolista quiere jugar. Y se percibe en el clima, en el alrededor del partido todo lo que significa para Colo Colo, para Cerro Porteño que persigue porque está un punto por atrás de Colo Colo y con los mismos que Santos. Que tiene un partido en Brasil que parece resuelto. En el fútbol no hay nada resuelto, esto está claro, pero por eso Cerro Porteño tiene que salir a buscar el partido. Se maneja mejor de visitante que de local, aunque hay que gestionar este ambiente de euforia que hay aquí en el Monumental. Los dos en realidad. A la cancha el ciclón de Barrio Obrero está a punto de ingresar Cerro Porteño en Santiago de Chile con Cardoso al frente. Allí está el conjunto Cerrista. Viene de caer en la Copa Libertadores contra Santos en la olla de Asunción. Va por la clasificación de visitante con Villarreal en el campo de juego y Turbe esperará su momento en el banco de los reemplazantes. Aquí está Jonathan Favre que tratará de armarle juego a Lucero y a Nani en el ataque del conjunto de Astarada. Saludos a Rodrigo Hernández. En el borde del campo de juego entregamos los títulos más importantes para este compromiso entre Colo Colo y Cerro Porteño. Rodrigo, bienvenido. Muy buenas noches Gustavo. Claro, esta noche Colo Colo necesita ganar o empatar para acceder a octavos de final. Cerro Porteño necesita ganar. El que pierda apelará a un milagro del Táchira frente a Santos en Brasil. El único ausente por lesión es Patricio Jerez en Colo Colo. El lateral izquierdo quien se desgarró el esquiotibial el fin de semana en el partido frente a Universidad Católica. Cerro Porteño está completo sin lesionados. La rionda, el árbitro, convoca a los capitanes y nosotros conocemos la formación que preparó el Tolo Gallego para este partido. ¡Colo Colo! Prieto en el arco, Magaláez, Cabrera, Scotti, Salcedo de lateral izquierdo, Mena, Cavión, Forquera, Paredes, Wilches, Miralles. Conozcamos que ha decidido Leonardo Asterada. Cerro Porteño va por la clasificación también. Barreto, Píriz, Benítez, Cardoso, César Benítez. Villarreal, Jorge Núñez, Fabro, Torres, Nani y Lucero. Viene Cerro Porteño de recibir el gol más rápido en el campeonato paraguayo. A los 8 segundos, el gol de Cardoso para Rubio Nú. Después lo empató Cerro Porteño, Rodrigo. Antes de ir a Rodrigo nuevamente, tomamos contacto con Emiliano Raji, por comenzar Santos Deportivo Táchira. Así es, Gustavo, gran abrazo, un saludo para Diego Estadio Pacaembu, el árbitro Néstor Pitana. Si bien es Santos, que necesita una victoria para pasar a la siguiente fase, entre otros, con Danilo Ganso y Neymar en el once titular. ¿Juega Danilo también? Sí, señor, los tres. Danilo, Ganso y Neymar. Autor, tal vez, del mejor gol de la edición 2011 de la Copa Santander Libertadores. El saludo a todo nuestro público en Santiago de Chile. Con sus carteles. Positivos pensamientos, por cierto, para Colo Colo. Rodrigo Hernández. Sí, Gustavo, ahora estamos. Hablábamos de la realidad de Cerro Porteño en el Campeonato Guaraní. Sí, está octavo el Cerro Porteño en el Campeonato Guaraní. Empató frente al Rubio Ñu este fin de semana. Está muy lejos de los punteros que son Nacional de Paraguay y también el Olimpia. Neri Cardoso, cobarde Rubio Ñu le hizo el gol más rápido de la historia del fútbol paraguayo a los ocho segundos en el último encuentro del conjunto de Cerro Porteño. Se arraciman los jugadores de Colo Colo. Allí está Mena. La Rionda lleva el balón al punto de inicio. Allí está la Rionda entregándole la pelota a Roberto Urani. Va a comenzar el partido en el Estadio Monumental de Colo Colo. Tiene que mover el ciclón de Barrio Obrero. ¡Ya se juega por Fox Sports! Colo Colo y Cerro Porteño. Vive tu pasión por el fútbol con Pisa. La mejor forma de pagar. Recibe Núñez. Sube por el sector derecho Píriz. Que pide selección. El toque cortito que va para Núñez. Espera Píriz. Aquí recibe Píriz. Salcedo traba Píriz. Mingo Salcedo, un ex jugador de Cerro Porteño. Ahora en Colo Colo hará el lateral. La reclama Jorquera. Ya se mueve Miralles para despegarse de la marca. El lateral se hizo para Mena Mena entregándola para Mingo Salcedo. Un par de rebotes. No podía Píriz. La eleva Pedro Benítez. En soledad recibe el capital Scotti. La corre Miralles. Allí va a buscarla el defensor Pedro Benítez. Le tira Barreto pero estaba todo inmanidado por falta. Tiro libre favorable al conjunto Guaraní. Ahí vemos como Paredes. Que es punta. Cuando Colo Colo disponga de la pelota. Está unos metros atrás. O sea, se integra a la mitad de la cancha. Con Jorquera en la izquierda y Wilches sobre la derecha. La eleva el arquero Barrito. Buscándolo. Anani. También saltaba Lucero. Despejaba Magaláes. Intenta jugar Fabro por este sector. Allí va Fabro. La tira largo para la corrida. Atención de Torres. Cierra Magaláes. Que nació en Brasil. Es así, Rodrigo. El padre de Magaláes, Osmar Magaláes, fue un futbolista brasileño que llegó a Antofagasta. Magaláes es de Tocopilla, al norte de Chile. Al igual que Alexis Sánchez. Esa es la real historia de Paulo Magaláes. Perfecto. Lucero filtra el pase. Muy bueno. Puede ser de Torres. Surge Scotti para enviarle al córner. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Que sorprende al cacique Colocolino. Sí. Pero no en este caso a Scotti. Buen desprendimiento de Torres en la izquierda. El córner para Cerro Porteño. Ojos grandes, bien abiertos. Va a buscar Pedro Benítez. Allí va al centro. Llega Anani para desviarla. Está habilitado Lucero. Rebotó en su propio compañero Fabro. Llega Anani para Cerro Porteño. Miren cómo en segunda instancia se desprendieron todas las marcas. Todas las marcas se fueron. Ese cabezazo no iba al arco. Y hay que seguir. Hay que seguir porque si hay un desvío, el receptor no es el primero. ¿Por qué no ataja Castillo, Rodrigo? Es decisión técnica. Tuvo responsabilidad en el tiro libre de Luchanz. Hace el gol de Universidad Católica en el empate a uno en el último clásico del domingo. Y se decidió finalmente para un partido muy importante el tolo gallego por Francisco Prieto. Por lo que empieza a ganar muchos bonos en la titularidad el arquero colocolino excobredor. Toca Mena para Magalais. Sale Scotti. Así está el grupo. Honestos resultados que se están dando la igualdad de Santos con Táchira. Se están clasificando Colo Colo y Cerro Porteño. Pero falta mucho para contarle todavía por Fox Sports. Recién iniciado en Santiago y en Vila Belmiro. Sube Mingo Salcedo al ataque el cacique. Jorquera gira Paredes. Lo tumba Villarreal. El tiro libre para Colo Colo. ¿Cómo está el banco, Diego? Tranquilo, todo bien. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes. Y podemos estar tranquilos. El tiro libre lo va a realizar Cristóbal Jorquera. Siempre espera y es toda una amenaza para Cerro Porteño. Ezequiel Miralles. Paredes la protege. Aquí está Miralles. Se asocia a Jorquera. Se suma Mingo Salcedo al avance. Centro de Mingo Salcedo. Atropellaba. Paredes se eleva a Miralles con Villarreal. Le queda Jorquera. Jorquera apuntó. Le dio gol. 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 El aso de Colo Colo. Cristóbal Jorquera. Excelente remate imposible para Barreto. Le dieron tiempo para acomodarse. Ya responde la torre. Gana Colo Colo. Y se afirma para clasificarse como líder de este grupo. Colo Colo 1. Cerro Porteño 0. Sí, porque previamente hace un amague. El obstáculo está en Miralles. Que se queda allí. Una pelota que había discutido él por arriba. Después te despejé. Mírenlo a Miralles. Qué jugador que es Jorquera. Ahí. Miralles se queda delante de Villarreal. Jorquera maga. Piensa en patear. Detiene la pelota. La corre. Y hace un remate sensacional. Con rosca. Y con la violencia suficiente. Reacciones. Reacciones. Luego de ese festejo entre Miralles y Jorquera. Rodríguez. Astrada. Manos en la cintura. Rostro de mucha preocupación. Gallego le hace una seña a los jugadores con las manos. Tranquilos. Tranquilos. Que está recién empezando. Si lo nota abrumado el conjunto. Paraguasio. Lateral favorable a Cerro Porteño. Gran gol de Jorquera. Para el 1 a 0. Ya vamos a mostrarles cómo quedan las posiciones con el empate parcial entre Santos y Deportivo. Botáchira controla Nani. Trata de reaccionar Cerro Porteño ahora. César Benítez buscándolo a Cardoso. Colocolo se afirma como líder absoluto. 12 puntos. Santos 9. Cerro Porteño se está quedando afuera de la Copa Santander. Libertadores. Núñez. Villarreal. Iván Torres. Nani. Descargó buscándolo a César Benítez. Nani que abre el juego. Lucero como puntero izquierdo. Encara Lucero. Espera Nani. Va al centro. Llega Nani. Contrarresta el defensor Cabrera. El ex jugador de Cerro Porteño. Vamos con Emiliano Raya. Y novedades en Brasil. Sí señor. Porque a los 4 minutos buena jugada de Santos. Que empezó siendo muy superior. Gol de Neymar. Santos 1. Tachira 0. 4 minutos del primer tiempo. Sale colocado con Paredes. Avanza Paredes. Hay falta de Iván Torres. Que se enfada con la decisión tomada por la rienda. Reclama también Núñez. Es tiro libre para Colo Colo. Se vive una fiesta en el Estadio Monumental. Decíamos eso en el arranque de Paredes. Es el quinto mediocampista. Pero a la vez el segundo delantero. Ese es el trabajo. Que requiere de mucha voluntad. Por Paredes. Pero que lo puede hacer y ya lo ha demostrado. Está por muestras de dolor. Esteban Paredes. Enérgico. Astrada. Repartiendo indicaciones. Está ganando Colo Colo. Está ganando Santos. Ambos se están clasificando para los octavos de final de la Copa Santander Libertadores. La delantamena. Núñez. Colo Colo 12. Santos 11. Nelson Cabrera. Hostigado por Nani. Scotti. Ningo Salceda. Presionaba Núñez. Se anticipa Cardoso. No podía llegar Píriz. La tira afuera. Jorquera. Lateral favorable a Cerro Porteño. Gol notable. Con calidad de Jorquera en la definición para el 1 a 0. Lateral de Píriz. Nani. Mina. Lateral para Cerro Porteño. Y el Tolo Gallegos que no quiere distracciones. Lateral de Píriz para Nani. Lucha Nani. Hay infracción. Entre Mingo Salcedo y Cabrera contra Roberto Orani. El natural de azul. En la provincia de Buenos Aires. Tiro libre favorable a Cerro Porteño. Lo va a dejar contar Núñez. Molesta a Jorquera que no respeta la distancia. Y además movió el balón con sus manos. Hay un apercibimiento verbal del árbitro del partido La Rionda. Si le dice al Tolo Gallegos que si sigue interviniendo. Hablando con los jugadores del rival. Se va a tener que ir. La va a levantar Núñez. Tiene buenos cabeceadores. Cerro Porteño. Se ilusiona el conjunto. A su ceño. Allí está Núñez. Frente al balón junto a Lucero. Centro de Lucero. Interrumpe Miralles. Va a paredes pero llega a dominar la Píriz. La propulsó contra la posición de Torres. La eleva Núñez. Llega Cardoso. La hace rebotar en las piernas. Domingo Salcedo con las manos. Núñez va a reponer para Cerro Porteño. Toma impulso. Allí la roja para que llegue Nani. También se aproximaba uno de los Benítez. Toca a Núñez para Lucero. Va como a Wynn. Intenta el desborde. Hay falta de Salceda. Esperó el árbitro porque pudo haberse escapado hasta el fondo Lucero. Tiro libre para Cerro. Y se quedó atorado con la pelota Vilches. Y después lo va gambeteando. Pero miren dónde le queda. Le queda atrás la pelota perfectamente cobrado del tiro libre. Está muy bueno el partido. Cerro Porteño. Tocado y obligado. Puede presentarnos un partido muy interesante. Hay reacción de Cerro Porteño. Tenemos un partido bárbaro en el Estadio Monumental. La va a levantar Núñez. Llega Pedro Benítez. También Cardoso va al centro de Núñez. ¡Un desvío! Y después no pudo conectar. Increíblemente Nani. Se lamenta. En cara a Lucero. El centro. Llegaba Torres. Salva en último término. Wilches. Favre. Todo invalidado porque el árbitro detiene el juego. Porque hay un jugador de Colo-Colo. Tolorido. Esmena. La segunda vez que a Colo-Colo se le escapan las marcas. Después del desvío. Miren atrás. No puede calcular el pique. O sea, la agarró subiendo. Y se tiró por abajo de la pelota. Nani. Pero nuevamente. Un futbolista de Colo-Colo en el segundo palo. Tiene la oportunidad de recibir. Este es el gol. Miralles que va ahí. Como sosteniendo la Villarreal. Que quedó engañado por el amago. De Jorquera. Que detiene la pelota acá. Villarreal se da vuelta. La corre rápidamente para un costado. Y miren. Es una curva sensacional. Con una mezcla de velocidad. Que hace que se desvíe un poco. Vaya hacia la izquierda. Pero a la vez no pierda. Fuerza. Ajustada. Imposible. Para un tapado. Barreto. Muy bien Jorquera. ¿Cuántos goles tiene Jorquera en esta copa? Ya nos deshizo Rodrigo. Porque avanza Cerro Porteño. Lleva Torres. Abre para Píriz. Núñez. Cae ante Paredes. No hay foul. Dice la rienda. Paredes para Miralles. Se va. Pero ¿qué pasó? Se frena porque el pase es largo. Detiene el arquero. Barreto. Este es el segundo gol de Cristóbal Jorquera en la Copa Libertadores. Le había anotado precisamente a Cerro Porteño en Paraguay. Favro. Presiona Mena. Nani. Encara Roberto Nani. Lucero va por la izquierda. Recibe Lucero. Mala descarga. Favro. Casi la pierde. Lucha Wilches. Gana Favro. Llega Núñez. Acompaña a Píriz. En centro. Rechazo de Cabrera. Complemento de Mena. Presiona Cerro Porteño. Se revela el conjunto de Estrada. Lucero. Nani. Gira. Corta Scotti. Falta contra Cabrera. De Iván Torres. Tiro libre para Colo Colo. Cerro Porteño involucra a mucha gente para avanzar. Con mucho orgullo. Pero va a quedar un escenario favorable para Miralles. Adelante. Tranquilos. Piensen. Señala. Américo Rubén Gallego. Scotti. La va a elevar para Colo Colo. Por el sector izquierdo la pide Cabrera. Lanza el balón para Miralles. Peina. Benítez. Y atrapa. Barreto. Aquí está Ezequiel Miralles. Barreto. Buscándolo a Roberto Nani. La peina Nani. La persigue Núñez. Choca con Salcedo. Domina Jorge Núñez. Intenta la maniobra. El centro de Núñez. Cabrera. La elevó Nani. Favro. Villarreal. Favro. Otra vez con Villarreal. Lucero. Encara Lucero. Filtra el pase para Nani. Se tira Nani. Mingo Salcedo rechazó. Nani va empujando a los defensores hacia adentro. Colo Colo tiene que buscar salir. Está muy bueno el partido. Y puede estar mejor. Scotti. Se taró Villarreal. Mena. Qué bien Jorquera. Clarifica la jugada para Paredes. Es gol de Miralles. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tapu Barreto. Tapu Larquero. Sensacional. Estaba el segundo. Para Colo Colo. Sale ahora Torres. Sube Cardoso. Vibrante el partido. En Santiago de Chile. Encara Lucero y pasa. La Piderani. Lucero al arco. Prieto. La Prieta entre sus manos. Se podía haber tomado un segundo más Miralles. Porque el defensor que va a cerrarlo. Se va a patinar. Excelente lo de Paredes. Aquí. Primero Jorquera. Con un toque. Hace que la jugada mejore muchísimo. Le cambia el ritmo. Uno que no cruza. Pero mira el defensor aquí. Como se va patinando. Que es Cardoso. Podía haber dado prolongación. Miralles. Y no definir de primera. De todas maneras. Está el partido para Miralles. Arriba. Va. Ahora el conjunto de Cerro Porteño. Lo traban y cae. Lucero contra ataque de Colo Colo. Hay muchas libertades para jugadores. Que tienen buena técnica como Jorquera. Y también Paredes. Mete para Jorquera. Samarría Jorquera a Villarreal. Reclama Villarreal. Ala Rionda pide amonestación para Jorquera. Sale Cerro Porteño. Gana Colo Colo 1 a 0. Por eso su público está tan feliz. Cada vez que pierde la pelota Cerro Porteño tiembla. Pero además se desparrama bien Colo Colo. Con un Paredes que se tira unos metros atrás. Y distribuye bien. Acelera. Tiene las cualidades para hacerlo. Con convicción. Va Salcedo. Tira un centro errático. Que detiene Barreto. No llegó Miralles. Pero está muy abierto. Cerro Porteño en defensa. Como lo señala la torre. Torres. Sube César Benítez. Iván Torres. Así está la tabla de este grupo 5. Que se está definiendo. Domina Torres. Lo espera Magaláez. Lucera. Soltó para Favro. Este le puede dar al arco. Pero no tiene espacio. Se adelanta Núñez. Ya vamos a ir a Vila Belmiro. Porque hay noticias. Hay tiro libre para Cerro Porteño. Se pone de pie Núñez. Que fue la víctima de este golpe de cabión. Vamos Emiliano Raji. Hay noticias en Brasil. El gol de Jonathan para Santos. 13 minutos del primer tiempo. Santos ya gana 2 a 0 sobre Táchira. Lo tuvo el equipo venezolano con Herrera. Pero no pudo. Y el Santos marcó la segunda diferencia en el partido. En el Pac-en-Bus está jugando ese partido. El tiro libre favorable a Cerro Porteño. Apunta Favro. También está Jorge Núñez. Acomoda la barrera. Prieto. Que sustituye a Castillo. En un partido decisivo. Le pega Núñez. Hubo un desvío en un jugador de Colo-Colo. Indica la rienda. Tiro de esquina. Para Cerro Porteño. ¿Qué edad tiene Prieto? Rodrigo. Prieto tiene 27 años. El córner. Joven para ser un arquero. El córner favorable a Cerro Porteño. Se han formado las parejas. En el área de Colo-Colo. Va a buscarla el ganso Benítez. También está Cardoso. Se mueve Nani. Lo abrazaba Scotti. Y sale disparado de contraataque. Colo-Colo al segundo gol. Miralles. Espera Wilches. Miralles para Wilches. Pero detiene Cardoso el pase. Cardoso que abre el juego para Iván Torres. Responde Cerro Porteño. La tiene César Benítez. La aguanta Nani. La toca afuera Magaláes. Lateral para Cerro Porteño. Tiene que realizarlo César Benítez. César Benítez. Espera Nani. Se mueve Lucero tratando de desmarcarse. Nani domina. Toca mal para Lucero. Contraataque que comanda. Jorquera. Para el cacique. Ya pica paredes por el medio. Aquí está amagando y escapa bien Wilches. Miralles otra vez para Wilches. Se manda Wilches. Miralles. Jorquera. Amaga Jorquera. Pasa entre tres. Toca mal después. Surge para salir jugando finalmente Cardoso. Lucero. Parre Magaláes. Infracción para Amarilla. En el momento en que la jugada se encierra. Tiene que nacer otra. Ahí le pasó a Jorquera. Se vio rodeado de rivales. E insistió en acelerar. Colo Colo tiene los jugadores para este contexto de partido. Iván Torres en retroceso con César Benítez. Pedro Benítez ahora. Núñez. Sube Píriz. Lo espera Mingo Salceda. Se muestra Fabro como puntero. Descarga bien Fabro para Píriz. Le cuesta dominar. Traba con todo y quita cabión. Contraataque Colo Colino. Cabión para Miralles que derrapa. Villarreal. Núñez. César Benítez. Iván Torres. César Benítez. Núñez. Por la izquierda la reclama Lucero. Aquí. Lo espera Magaláes. Encara Lucero. Espera Nani. Firme Magaláes. Quita. Wilches. Magaláes. Amaga Magaláes. Paredes. Siempre está al auxilio de un compañero. Paredes descargó con Jorquera. Otra vez con Paredes. Se vienen tirando Paredes los muchachos de Colo Colo. Paredes para Miralles. Solo Jorquera. Solo Jorquera. También espera libre Mingo Salcedo. Miralles en el centro. No llega Wilches. Paredes. Paredes y el centro. Cada vez que aprieta el acelerador Colo Colo. Parece asomarse otro gol. Hay algunas transiciones de Colo Colo que mezclan. Un poco de paciencia para esperar el lugar. Con mucha velocidad. Porque hay jugadores que tienen una capacidad para resolver uno de ellos de Jorquera, por ejemplo. Con las manos Wilches. Paredes. Pierde ante Pedro Benítez. Rechazó César Benítez. Magaláes entra en la accionadora. Se junta con Mena. Mingo Salcedo. Jorquera. Amaga Jorquera ante Núñez. Cambió para Wilches. La baja muy bien Wilches. No con el brazo. La acomodó, dice el asistente número dos. ¿Quién es? El segundo asistente de este partido es Carlos Charigala. El primero es Pablo Faudiño. Arranca Favro. Va Cerro Porteño. Rechazó con pifia a Scotti. Lateral para Cerro Porteño. Uno a cero aquí en el Monumental. Dos a cero gana Santos en San Pablo. Al Deportivo Táchira nos informa Emiliano Raji. No llega Torres. Scotti. Mena. Wilches. La elevó para que llegue Cabión junto a Wilches. Entre ambos surge la figura de Pedro Benítez. La adelanta demasiado. No hay foul. Magaláez. Wilches. Se fue a Wilches. Espera Miralles. Pasó al ataque Magaláez. La cruza Wilches para Paredes. Cardoso. Jorquera. Amaga Jorquera. Que bien se amancó. Miralles. Centro. Solo Paredes para el gol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! 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 De Colo-Colo. Magnífico pase para Paredes. Tuvo el tiempo para medir si estaba adelantado o no. Entró habilitado. Definió perfecto ante la salida de Barrito. Comienza a resolver la historia a su favor. Colo-Colo derrota Cerro Porteño 2 a 0. Esteban Paredes. Otra gran jugada del equipo de Gallego. Está habilitado. Está habilitado. Hay que señalar eso en primera instancia. Pero qué bien. Qué bien todo. Con futbolistas resolutivos. Imaginativos. Que tiene Colo-Colo. Habilidosos también. Un toque lateral. La profundidad. En este caso lo señalábamos. Paredes se mete. En esa dualidad entre volante. Para defender. Delantero para atacar. Llegó un pase excelente de Miralles al pecho. Y después la punta cuando salía el arquero. El impuesto que paga Cerro Porteño es muy alto contra estos jugadores de Colo-Colo. Los clasificados ganan 2 a 0. El líder es el cacique. Exultante su público. 12 puntos. Santos 11. Se está despidiendo Cerro Porteño. Queda en el tercer lugar con 8. Tachira con 2. Pifia de Mingo Salcedo. Reacciones luego del segundo gol de Paredes. Rodrigo. Manos en la cintura. Muy preocupado nuevamente. Leonardo Estrado. Ahora sí lo gritó con todo el tolo gallego. Pero nuevamente el gesto de tranquilidad para la zona defensiva. Todavía no hemos ganado nada. Jorquera juega a placer. Lo derriban. Tiran un golpe, mejor dicho. Desde atrás. La infracción de Núñez. No llegó a caer. Jorquera tiro libre para Colo-Colo. Y allí está lo que describía Rodrigo Hernández. La imagen de Estrada. Apesadumbrado por la derrota. La eleva Nelson Cabrera. Arriba. Ganaba Cardoso. Complemento de Pedro Benítez. Ningo Salcedo. Villarreal. La persigue Nani. Se esfuerza. Pero la protege. La acompaña Cabrera. Deja salir. Lateral para los del tolo. Colo-Colo. Dos. Cerro Porteño cero por el momento. Gustavo. Sí. También le había anotado a Cerro Porteño Esteban Paredes. Ha le anotado en el partido de visita. Este es el cuarto gol de Esteban Paredes. Que tuvo un bonito gesto en la semana. Cuando quiera se lo cuento. Arranca Nani. Recordemos que Cerro Porteño goleó a Colo-Colo. En Asunción. En el inicio de esta copa. Pelotazo de Nelson Cabrera. Va a seguir demorando el ingreso de Iturbe, por ejemplo. A Yorkside. Sí, sí, había. Cuando tocaba paredes para Miralles. Y señor. Estaba medio metro adelantado Miralles. Atento estuvo. Changala. Cada pérdida de Cerro Porteño. Puede hacer que Colo-Colo aumente la diferencia. César Benítez. Villarreal. Desorientado está Cerro Porteño. Esta noche. Villarreal la tira largo para la subida. De César Benítez. Espera Nani. Se inserta también Nani. El pase para la subida de Torres Scotti. Una barrera infranqueable hasta el momento. El capitán de Colo-Colo. Cerrando bien Scotti atrás de Magaláes. Miralles con Cardoso. Las divididas son para los atacantes de Colo-Colo. Se equivoca aquí Miralles. Se anticipó Píriz. Núñez. Villarreal. Favro. Allí domina Favro. Lo espera Camión. Escapa Favro. Toca para Nani. Puede ser. Nani ni pase ni remate al arco. Directo la entrega para que detenga Prieto. Saco Prieto buscándolo a Miralles. La elevaba. Píriz. Núñez. Otra vez con Píriz. Nani. Scotti. Mingo Salceda. Cabrera. Cardoso. Iván Torres. Sube César Benítez. La pide al pie Lucero. Aquí domina Juan Manuel Lucero. Lo encara Magaláes. Se le va a terminar la cancha. Tocó contra el Potecito. Reclamaba tímidamente Lucero. Algo. Saldrá Colo Colo. ¿Cómo era la historia? Primero vemos el segundo gol. ¿Dónde empieza el gol? ¿Cómo se empieza a construir el gol? En base a toques cortos. Después va a venir un pase hacia adentro. El rechazo. Porque era que va a ir hacia un costado. Se mueve para no quedar allí atorado. Miralles y un pase sensacional. No podía ser por abajo de ninguna manera. Tenía que superar estos obstáculos. Y allí encuentra por arriba habilitado. La acomoda con el pecho. Qué importante que es el control. Prepara mejor las condiciones para definir. Y cuando sale el arquero. Con la punta para ahorrar. Gran gol. Gran gol. ¿Cómo era la historia, Rodrigo? Sí, Gustavo. Te cuento rápidamente. La Fundación Deportistas por un Sueño. De la cual Arturo Vidal, el futbolista de la selección chilena, es su vicepresidente. Está ayudando a un joven que se llama Carlos Miranda. Que necesita un trasplante de células madre. Ya te termino la historia. Bien, domina Miralles. Va Colo Colo por el tercero. Paredes. La presión de Pedro Benítez. Mena. Jorquera. Va para la corrida. Está habilitado. Mingo Salcedo. Tocó para Miralles. El arquero va a trabar. Le queda Salcedo que estaba en el piso. Y rechaza a Pedro Benítez. Está envaleante. Otra vez Cerro Porteño. Cabión. Si no llega a presionar Cerro Porteño, hay un comportamiento lineal de los del fondo. Cualquier pelota pinchada, sin presión, sobre el pasador, se transforma en un pase de gol con alguien que mínimamente tenga cuidado con no quedar en fuera de juego. Va Galais a Wilches. Complejo el pase. César Benítez con Pedro Benítez. Villarreal. Núñez. Allí va Núñez. Jonathan Favro. Lo espera Salcedo. El rebote. En Mingo Salcedo. Hay infracción de Salcedo. Me pega en el rostro, dice José Domingo. Tiro libre para Cerro Porteño. Cerramos, Rodrigo. Entonces, la historia. Sí, Carlos Miranda necesita un trasplante de células madre. Y Esteban Paredes, junto a Roberto Cerecera, hicieron la gestión con la dirigencia Alba para que parte de la entrada del día de hoy vaya en beneficio a este joven de 17 años. Por lo que se espera que acumulen unos 13.000 dólares. El asunto es que necesitan más de 90.000 para traerse esas células madre de Estados Unidos antes de ocho semanas que necesita este joven para salvar su vida. El centro de Núñez. Llegaba Cardoso. Le pega a Visor Real. Desviado. La elevó. Hay saque de meta para Colo Colo. Y con 15 goles. Es el segundo equipo más goleador de la Copa detrás de Cruzeiro que tiene 20. Esto es un poco lo que afirmábamos. No hay presión sobre Jorquera. Entonces, los cuatro del fondo quedan en el abandono. En este caso, es un pique desde atrás de Salcedo y acá no hubo penal. No hubo penal porque Barreto toca la pelota. El dato anterior es del gran Eduardo Bolaños. Allí va a buscarla desde el fondo para salir César Benítez. El envío largo para Lucero. Cubre Scotti. No quiere inconvenientes. Sin vacilarla. Colocan la tribuna. Lateral favorable. A Cerro Porteño. Como ha cambiado Colo Colo de aquella vez. Que daba muchas ventajas en Asunción justamente contra este rival. A este. De andar fino y atildado. Muy preciso. Y eficaz. También Cerro Porteño ha cambiado. Tal cual, Pedro Benítez. El contraste se da. Se invierte en los roles de aquella vez. En el encuentro primario de ambos. Lateral que va a realizar César Benítez. Santos también desfila hacia los octavos de final. Triunfa 2 a 0. En el Pacambú están jugando. Villarreal. Toca Lucero. Llega Fabra. Traba Mingo Salcedo. Y el rechazo es de Scotti. La persigue Miralles. Batallador incansable. Ezequiel Miralles como siempre. Pelotazo para Cardoso. Le queda a Mena. La regala cabión. Va Fabro. Retrotrae el juez. Infracción de Mena. Sanciona la rionda. Tiro libre para Cerro Porteño. Que no se entrega. No se entrega. Aunque le cuesta organizar una maniobra ofensiva. Que involucre. Que comprometa a dos o tres jugadores. La solución nani está ahí a la vista. La va a elevar Núñez. Espera Benítez. Va al centro para Pedra. No pudo prevalecer en el área de Colo Colo. Wilches. Torres. No pasa nada. Sacará con calma Prieto para el cacique. ¿Qué reclama? ¿Mano? Sí, reclamaban una mano del atacante de Cerro Porteño. La reclamó con todo el tolo. Gustavo, te cuento que estos dos equipos ya se habían encontrado en una fase de grupos en la Copa Libertadores de 1998. Los dos partidos los ganó Cerro Porteño. En Asunción y en Santiago. Pero clasificó Colo Colo. Esa vez junto a Olimpia en el grupo que también compartían con Católica. Clasificó Olimpia con 13 y luego Colo Colo con apenas 7 puntos. Pero con mejor diferencia de gol. Que Cerro y que la Católica. Cuatro veces se enfrentaron a Estrada y Gallego. Ya los vamos a repasar. Los compromisos. En los cuales se cruzaron los compadres. Scotti buscándolo a Mingo Salcedo. Qué bien, qué bien se están moviendo paredes a los vacíos. Esto es fundamental en un jugador que funciona atrás del delantero. También Jorquera en el centro. No lo puede encontrar Cerro Porteño. Cavión. Magaláes. Wilches. Amaga Wilches ante Lucera. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque a veces el punta arrastra una marca. Amonestado en Cerro Porteño. Así es, tenemos el primer amonestado del partido. César Benítez, el lateral izquierdo de los paraguayos. Es Juan Manuel Lucero, es Juan Manuel Lucero el que le comete la infracción a Wilches. Es tiro libre para Colo-Colo. Aquí están los compadres. En 2004 se enfrentaron por primera vez. Pelota que va a buscar Cardoso. Cuando llegaba Cavión, el rebote será de Barreto. Allí, en el debut de Gallego como entrenador de Newell's y Lastrada, el equipo de River le ganaba 3 a 2. Ahí vemos como Mena hace un relevo. Cavión y Mena tratan de jugar adelante de los centrales. Pero cuando uno se va, un lateral o un central, es alguno de los dos quien llena ese bache. Se manda César Benítez. Es el cierre oportunísimo de Magaláes. Cavión. Wilches. Miralles. Bala descarga. Se la entregó Núñez. Pilla Real. Núñez. Arranca Iván Torres ahora. Dejó para Lucero. Que está amonestado. Amaga Lucero en cara a Mena. Toca para Torres. Falta de Mena contra Lucero. Esto merece la amarilla. Con justa razón reclaman los jugadores de Cerro Porteño. Es una falta que no debió existir. Porque, aunque no se puede correr del todo camión, estaba Colo-Colo bien... Parado atrás. En el intento de cortar al hombre que tira la pared, no lo pudo esquivar. No llega a tocarlo Mena desde atrás. Pensé que la infracción era del número 3 de Colo-Colo. Viene el árbitro. Tiro libre favorable a Cerro Porteño. Jonathan Favro será el encargado. Quiere volver al partido Cerro Porteño. Hasta aquí le fue muy adverso el trámite a los dirigidos por Estrada. Infra Colo-Colo. 2 a 0. Preparado Favro. Siluatina ensordecedora en el Monumental. ¡Favro! ¡Qué cerca pasó! Volaba Prieto. Lo tuvo Cerro Porteño. Magnífica pegada de Favro. Sí, sí. Sí. Excelente. La altura justa. Una defensa que se eleva. Yo creo que si la pelota iba al arco, el arquero tenía como para poder manotearla. Porque la intuyó. El segundo enfrentamiento entre River y Ñuns, entre Gallego y Estrada, fue 2 a 2. En la apertura 2004 del fútbol de la Argentina. Allí va Miralles. Roba Cardoso. La puntea Mena. Hay un rebote en Núñez. Mete Miralles. Hay falta de Ezequiel Miralles. Se enfadan a jugadores de Cerro Porteño. Y de calma el juez. Y será amonestado Miralles. Está bien. A ver. Un entreero también entre Núñez y Jorquera. Está sacando la tarjeta para Miralles. La primera en Colo-Colo. Fíjate que Miralles va a la pelota. Miremos. Le da la pelota. Después, cuando la pierna sigue, sí lo toca. El centro de Núñez. No llegó Nani. La persigue Juan Manuel Lucero. Presiona Magaláes. Domina César Benítez otra vez con Lucero. Fabro. Infraccion de Paredes que tropieza con el cuerpo de su adversario. Tiro libre para Cerro Porteño. Mirá dónde está Paredes. Saludos a Alberto García. Que nos muestra la infracción de Paredes aquí. El tiro libre para Cerro Porteño. La quiere peinar Pedro Benítez. Banani marcada por Scotti. El remate será de Núñez. También esperan Lucero, Cardoso y Fabro. Allí va el remate de Núñez. Se va lejos. Queda dolorido un jugador de Colo-Colo que chocó en el área. Se recrimina. Chocaron Cabrera y Scotti. Pero ya se puso de pie Cabrera. Estas son las posibilidades que ante la ausencia de un funcionamiento y la desesperación de Cerro Porteño. Tienen que ser acertadas. A ver, ahí está la tabla. Colo-Colo 12, Santos 11, Cerro Porteño 8, Tachira 2. Saca el arquero Prieto. Arriba va Pedro Benítez. La eleva Núñez. Lo choca Mingo Salcedo. Se desvía en Núñez. Lateral para Colo-Colo. La tercera vez que se enfrentaron después de cinco años de la segunda. Independiente del Tolo Gallego. Le ganó 3 a 1 al River de Astrada. Y la última vez fue el triunfo de Independiente sobre River 2 a 0. Dos triunfos entonces del Tolo. Uno de Astrada y un empate. Por ahora vuelve a triunfar Gallego por sobre Astrada. Aquí está el Tolo. Lateral que tiene que realizar para Cerro Porteño. Píriz. La pide Nani. La reclama también Núñez. Lateral centro de Píriz. Fadro. Scotti. Ha sacado todo. El uruguayo. César Benítez. Iba Lucero. Gana Magaláes. Y ahora el contraataque de Colo-Colo con Paredes. Solo Jorquera. Solo Jorquera. Muy largo. Le pego con la punta. Sí señor. Se la alcanzó Barreto. Núñez. Nani. No llega Torres. Paredes otra vez prodigado. Por el equipo trataba de recuperarla. Mala entrega de Lucero. Lateral para Colo-Colo. ¿Por qué no juega y turbe? Le preguntaría Estrada. Es puramente decisión técnica. Están todos los jugadores muy bien físicamente. Optó por Lucero que tuvo un paso el año 2005 por Colo-Colo. Anotó cinco goles. La elevó Cardoso. Favro. Nani. Mala entrega para Favro. Recuperó cabión. Magaláes con Wilches. Magaláes puede culminar la jugada. Aquí está Wilches. Prefiere ir por adentro. Sigue Wilches. Se equivocó. Lo cercaron y perdió. Villarreal. Favro. Vuelve Magaláes. Qué bien la puntea. Pega en cabión. El rebote le queda a César Benítez. Villarreal. Torres. En cara a Lucero. En cara a Lucero. Elude a Wilches. Lucero a Nani. Descargó con Lucero. Marca Magaláes. Llega Núñez. En cara a Lucero. En centro. Scott. El rebote. Le quedaba por allí a Favro. Toca a Torres. Un rebote. Va Lucero. Ahí offside de Lucero. Saldrá Colo Colo. Se le presenta un partido muy exigente a Cerro Porteño. Si uno no está lúcido y no puede descubrir qué es lo que tiene que hacer. Y encima no acompaña el tránsito de la pelota. La imprecisión en este caso. No lo está sudando para quitar hombres. Ir de a poco eliminando a futbolistas de Colo Colo. Que evidentemente están reservados en su campo y muy cerca de su área. Allí va a buscarla Jonathan Favro. Contraataque de Cerro Porteño. Que por ahora se está despediendo de la Copa Santander Libertadores. Núñez. Favro. Lucero. Núñez. Triangula Cerro Porteño. Favro. Muy mal pase para Pérez. Errático. El mediocampista Favro. Saque de meta para Colo Colo. Lo hará Prieto. Gustavo. Sí. Puntualicemos que respecto a esta relación de compadres del Tolo Gallego y Leonardo Estrada. En Chile la palabra tiene dos acepciones. Acá se le dice compadre al mejor amigo. Pero técnicamente Gallego es el padrino de la hija de Leonardo Estrada. Entonces son compadres de verdad. Muy buena la aclaración Rodrigo. Sale Pedro Benítez. Iván Torres. El toque atrás de Favro para Torres. Muy largo para Lucero. Tiene todo bajo control. El golero Francisco Prieto. ¡Viva! Prieto buscando a Wilches. César Benítez. ¡Torres! Quiere aprovechar Cerro Porteño este descanso que se toma Colo Colo en el partido. Domina César Benítez. Pero esta es la otra parte. Muy impreciso el visitante. Paredes. Jorquera. Parece hacer todo bien Jorquera esta noche. Al envío largo para Miralles. Perdón, Wilches. Por adentro va Miralles con Paredes. Llega Jorquera otra vez y marca. Lo espera demasiado. Aquí se equivoca Jorquera. La regala increíblemente. Cardoso. Jorquera. Jorquera está en esos partidos que aunque pueda tener un pase desafortunado. Es solo una parte del gran partido que está haciendo. Y una parte que queda disimulada. Scotti. Largo envío. Entra habilitado. Atención Jorquera. Está Paredes. 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 Lo trabajó todo. Pedro Benítez no. Fue. Pires. El que salvó. In extremis. Ahí tiro de esquina para... O saque de meta. Saque de meta que tiene que hacer Barreto. Lo tuvo Paredes, Diego. No la paró bien. Pero el mismo método. Pinchar la pelota por arriba de una defensa. Con un comportamiento... Aquí vemos. En paralelo. Y ahí no la para bien. La rima al defensor que venía cerrando. Se tira a un costado Jorquera. Y ese pase, que parece simple, termina siendo un pase de gol por arriba de los cuatro defensores. Fue en cierre de José Luis Cavillón. Wilches a Magaláes. No llega Paredes. Villarreal. No puede Lucero. El rebote en Cabrera. Ningo Salcedo. Jorquera. Presionado por Pires. Opa. Jorquera la pierde. Buena marca de Pires. Termina cometiendo infracción. Jorquera el árbitro. Deja seguir. Se la lleva Núñez. Encara Núñez. El centro al medio. Va Nani. Nani. Otra vez Scotti. Villarreal ahora. Torres. Nani. Espera Fabro. Gol. 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 De Cerro Porteño. Jonathan Fabro. Tremenda definición. Después de la buena recuperación de Pires. Con Núñez por la derecha. Nani. Y Fabro. Coloca el partido. A tiro de empate. Para Cerro Porteño. Dos a uno. Gana Colo Colo. Fabro. Corta la diferencia. Golazo. Golazo. Por esa abertura. Fabro decide meter una comba. Una jugada que empieza los tropezones acá. Pero. La magnífica definición. Rodeando la pelota. La curva de afuera hacia adentro. En el momento en que. Colo Colo pudo. Poner el 3 a 0. El fútbol. Dice. Que. Del 3 a 0. Al 2 a 1. Hay un acierto. Y este acierto fue de Fabro. Se van a jugar dos minutos más. Aquí en Refunfuñó Gallego. Luego del gol de Fabro. A todos. Pero se dio vuelta. Y Refunfuñó hacia la banca. Scotti. El pelotazo largo. Atención. La está busqueando Miralles. Falló. Pedro Benítez. El centro de Miralles. Arriba Píriz. Llega. El pase para Jorquera. Pero. Finalmente. Estaba clausurando el intento. Núñez. Sale Barreto. Sigue líder. Colo Colo. Escolta Santos. Que tranquilo. Le gana. Al Deportivo Tachira. 2 a 0. Cardoso. Iván Torres. Javier Villarreal. Núñez. César Benítez. Lucera. Levanta el ánimo y el fútbol de Cerro Porteño ahora en Santiago de Chile. Nani. Magalá es de lujo. Scotti. Pedro Benítez. Villarreal. Píriz. Buscando la nani. Scotti. Ningo Salcedo. Lateral para Cerro Porteño. Sí, Rodrigo. Sí. Jonathan Favro que fue campeón en el 2004 con 11 caldas de la Copa Libertadores. Tuvo un paso por el fútbol chileno también en el 2006 por Universidad Católica. Pero definitivamente no brilló. Anduvo bajito. Dos minutos añade la rionda. Aquí vemos cómo se inicia el gol de Cerro Porteño, Diego. Sí. Porque no le pasó por atrás en el momento justo. Jorquera se vio allí rodeado de dos rivales. Y aquí Nani, que estaba empujando a los defensores. Pero claro, es muy complejo hacerle llegar la pelota. Se la va llevando, se la tropezó y apareció Fabro por allá. Para hacer este magnífico gol en un momento muy oportuno. Hay nueva tarjeta amarilla en Cerro Porteño. Ahora por una infracción sobre Nelson Cabrera. Es para el 6, Jorge Núñez. Tiro libre para Colo-Colo. Se nos va un primer tiempo. Fabuloso. Dos a uno lo gana Colo-Colo. Aquí vemos la falta de Núñez contra Cabrera. Gracias, Nanito. Va el pelotazo arriba. La buscaba Paredes. Despejaba Pedro Benítez. Wilches. Magaláes. Mena. Wilches. La reclama a Jorquera. Ajusta las marcas Cerro Porteño. Largo el pase para Mena. Cubre Pedro Benítez. Obró como revulsivo el gol de Fabro para Cerro Porteño. Y sí. Le da un poco de optimismo cuando parecía todo perdido. Ya. Esa es una buena fórmula de Cerro Porteño. Cuando uno va vislumbrando que puede haber un pase en profundidad. Ir los defensores ya dejando de defender en paralelo. De ir poniéndose uno atrás como sobrante. En cara y pasa. Magnífico. Nani. Lo frena Scotti. Va Torres. Llega primero Wilches. Se terminó la primera parte. Así lo indica el árbitro uruguayo. Jorge Larriunda. Ganaba tranquilo. Colo-Colo. Desfilaba hasta los octavos de final. No paraba. Cortiera y paredes los goles. Pero revivió Cerro Porteño con el magnífico gol de Jonathan Fabro. Santos gana 2 a 0 en el Pacambú de San Pablo. Se están clasificando como líder Colo-Colo. Como escolta Santos. En este grupo 5 de la Copa Santander Libertadores. Pausa y ya regresamos. Comenzamos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Santander, tu pasión no tiene límites. La nuestra tampoco. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar a donde llegan los sueños. Un par de días haciendo turismo. Es ese descanso que tanto querés. Viajá con tu país. Presidencia de la Nación. Travel Ace Assistance. Tu tarjeta de asistencia al viajero. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Seguís a tu equipo a todos lados. En todos lados tenés hoteles de Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Esperamos por el segundo tiempo. Está ganando Colo-Colo. Dos a uno supera a Cerro Porteño. Allí está Claudio Borgui. El seleccionador de Chile. Gana Santos en San Pablo. Dos a cero al Táchira. Por el momento Colo-Colo es líder del grupo 5. Y el escolta es Santos. Gustavo. Sí. Sí, mostramos a Claudio Borgui. En la imagen. Hoy dijo que se está fijando en dos jugadores chilenos que juegan en el medio argentino. Borgui Rielov y Emilio Hernández. ¿Jorquera es jugador del seleccionado chileno? Ha tenido algunas nominaciones, pero no es seleccionado habitual. Sí estuvo en la primera nómina de Claudio Borgui en aquella gira a Europa. Está por comenzar el segundo tiempo también en San Pablo. Tiene que mover Colo-Colo. Hay novedades, hay cambios. No hay cambios. El único que está haciendo el calentamiento desde antes que finalizar el primer tiempo es Rodrigo Millar. Luis Mena, que es central, lo improvisa muchas veces como volante de contención. El tolo gallego habitualmente lo saca en los entretiempos. Ahora lo dejó al parecer un ratito más o vamos a ver si todo el partido. Todo listo, todo preparado para ver por Fox Sports el segundo tiempo. A Pitola rienda y ya se juega. Colo-Colo 2, Cerro Porteño 1, parte final. Vive tu pasión por el fútbol con Pisa, la mejor forma de pagar. Allí va a buscar la Wilche, pero estaba inhabilitado. Apura Cerro Porteño. Tiene que ejecutar Pedro Benítez. Pica y se va, lateral favorable. A Colo-Colo la imagen de Asterada, no llegaba Lucero. Calientan los relievos de Colo-Colo. Asterada le reclama a la rionda. Miralles. Cardoso le impide el paso. Sale Cardoso. Agarra. Allí buscaba Scotti. El rechazo daba en Magaláez. Lateral favorable. A Cerro Porteño. Lo hará César Benítez. Espera Nani. Allí va para Roberto Nani. César Benítez. Buscándolo a Favro. Interrumpe Mena. La tira afuera. Finalmente César Benítez. Con las manos Magaláez. Él responderá para Colo-Colo. Colo. El lateral Caramagaláez. Paredes. Quiere ganarla en velocidad a Villarreal. Barreto. Amenazaba Paredes. Salcedo. Jorquera. Salcedo. Cardoso. Favro. Núñez. Favro. Elude a Mena. Núñez. Favro. Se resbalaba Pedro. Mantiene la vertical ahora Nani. Cavión. Lateral para Cerro Porteño. Apura Favro. Nani. Presiona Mena. Sube Pires. Pires. El centro de Pires para Favro. Scotti. Magaláez. Queda golpeado Lucero. Paredes. Lateral que hará César Benítez. Villarreal. Torres. Se manda Iván Torres. Lo espera Magaláez. Sigue Torres. Gran aventura de Torres. El centro atrás. No puede Nani. Le queda algo a Favro. Llega para rematar. Atención. Lo tiene. Gol. Pires. Gol. El aso. De Cerro Porteño. Lo hizo Iván Pires. Empata el partido. Cerro Porteño en Santiago de Chile. Lo hizo Pires. Colo, colo dos. Cerro Porteño dos. Ganaba el cacique dos a cero. Revive Cerro. Una magnífica jugada por la izquierda. Un centro que va a salir del área. Esta. Esta es muy buena. Llega al fondo. El centro atrás que siempre duele. Y mucho. Favro la espera. Va a aguantar. Va a hacer la pausa. Va a esperar. La llegada del lateral. Que venía arrancando desde atrás. Con el sentido de la oportunidad. Sabiendo cuándo ir. Ni antes ni después. En el momento exacto. Favro se desprende de la pelota. Lo ubica y saca un remate cruzado. Cuántas cosas han pasado. En el partido. Hay tarjeta amarilla. La segunda en colo colo. Para Lucho Mena. La segunda entonces para el cacique. Y ahora se modifican los puestos. Y la tabla de posiciones del grupo 5. Ya los repasaremos. Corre Favro y no llega. Lateral favorable a colo colo. Que ahora está perturbado por lo que ha sucedido. Y seguro. Lo tenía bastante sencillo por el partido que se había armado. Especialmente este de aguantar y esperar. Apareció el gol de Favro. Y todo se modificó. Una gran rebeldía de Cerro Porteño a partir de ese gol. No funcionó el fútbol. Bueno. Bienvenido a la otra parte. Ahora el líder Santos tiene 11 puntos. Gana 2 a 0 esta noche. Colo Colo escolta con 10. Cerro Porteño. Tiene 9 puntos. Pero ahora. Si llega a lograr el tercer gol. Se mete en los octavos de final. Va Favro. Lo grababa Scotti con el brazo derecho. Tiro libre favorable a Cerro Porteño. Favro ha avivado a todo el equipo. Lo ha encendido. Acomoda Jonathan Favro. Ganaba Colo Colo 2 a 0. Lo alcanzó Cerro Porteño. Va el remate de Núñez. Se quedó de mitad para Colo Colo. Gustavo. Con el gol de Píriz. Se está rompiendo la tendencia del día. Las camisetas blancas sobre los blaugranas. Le ganó el Real Madrid al Barcelona. Le ganó Vélez Sárfil a San Lorenzo. Y le estaba ganando Colo Colo a Cerro Porteño. Pero ahora vamos a ver cómo termina. La busca Lucero. Iván Torres. Presiona Winches. Villarreal. Favro. Espera Nani. Mete Favro. Prieto. Sale. Salcedo. Mena. Cavión. Scotti. Ahora la tira a cualquier parte. Esto muestra el desconcierto que tiene Colo Colo en este tramo del partido. Busca Mena. No llega Núñez. Salcedo. Miralles. Ganaba. El defensor Pedro Benítez. Pero le queda Paredes. Le virla. Y balón Píriz. Cardoso. Salcedo. Jorquera. Jorquera. Salcedo. Se manda Mingo. Píriz. Lo detiene. Lateral para Colo Colo. Es necesaria una respuesta de Colo Colo. Porque tiene que ponerse a la altura del partido. Lo está protagonizando Cerro Porteño. Lateral centro de Mingo Salcedo. Cardoso al córner. Tiro de esquina para Colo Colo. Gran partido. En Santiago de Chile. Y por Fox Sports. Resolviendo el grupo 5. Va a venir desde el banco. Viene del banco la respuesta. Porque van a ingresar. José Pedro fue en salida. Y Rodrigo Millar. Ya vamos a ver por quién es. El córner para Colo Colo. Llegan Scotti. Y Cabrera. Está esperando Magalá. Paredes y Miralles también. El centro. Arriba. Miralles. Rechazó Favra. Jorquera de Zurda. Qué bien la hace esa Jorquera. Antes de rematar. O antes del aparente remate. Siempre hace algo distinto. Y eso es lo que en definitiva. Puede. Deshacer una marca. Esta es la gran jugada por la izquierda. La puntea hacia adelante. El centro sale hacia atrás. Una defensa que se va a ir corriendo contra el arquero. La para Favro que estaba afuera. Con calma se toma un segundo. Esperando la aparición del lateral. Otro amonestado en Cerro Porteño. Esta vez es... Ahora es el 4. Pedro Benítez. Vienen las modificaciones entonces en Colo Colo. Se va Lucho Mena. Duró un poquito más. Que un tiempo esta vez en esa posición. Sale entonces con el número 3. Ingresa el 14. Rodrigo Millar. Quien no jugó hoy el fin de semana al Clásico. Loco Hidalgo. Ha jugado frente al Táchira. Y se va Lucas Wilches. Va a ingresar en su reemplazo el número 13. José Pedro fue en salida por el 18. Lucas Wilches. Reconstruye la mitad de la cancha Gallego. El tiro libre para Colo Colo. Las indicaciones de Gallego junto a Bernuncio. Va a ejecutar Cristóbal Jorquera. Va al centro. Arriba. Buscaba Cabrera. Toque de cabeza. Se ve durísima. Va a ingresar. El cuerpo médico de Colo Colo. Ahora lo propio. El de Cerro Porteño. Sí, era Cabrera el de Colo Colo. Que ya está mejor que su compañero de Cerro Porteño. Cardoso. Saltó de tan lejos. Y se mantuvo en el aire. Que después cuando la pelota quedó corta ya no se pudo frenar. ¡Vamos, Bucarruz! ¡Vamos, Bucarruz! ¡Vamos, Bucarruz! ¡Vamos, Bucarruz! Líder Santos hasta el momento de este grupo 5. El escolta es Colo Colo. Recordemos, ganaba tranquilo 2 a 0 por los goles de Jorquera y Paredes. Descontó Faglo cuando estaba por culminar la primera parte. Y Pires igualó a los 3 minutos de este. Segundo tiempo. Qué gran jugada, ¿eh? Porque va sacando marcas, llega hasta el fondo. Tira un centro. Miren la defensa como está. Prácticamente en el área. La pelota pasa. Y Favro que ya tenía todo a la vista, ¿no? El panorama despejado a partir de que él tiene la sabiduría para levantar la cabeza. Y pone esta pelota casi dormida para el avance del lateral Pires. Se la dejó a disposición. No llegó Jorquera y el derechazo fue infalible. Allí va Paredes. Queda solo con el gol. Barreto. La alcanzó de volea después. Nillar. Queda dolorido Barreto. Debido al esfuerzo supremo para evitar el gol de Paredes. Se recompuso Colo-Colo. Barreto y Paredes tendidos ahora. Se recompuso Colo-Colo. Vuelve a ser peligroso. Y el partido tiene un manto de incertidumbre total, ¿eh? Total. Se puede hablar acá de que haya un favorito para ganar. Sinuoso, divertido, vibrante. Y Cardoso ya no va más. Dolorido Paredes. Pensativo Galledo. Va a ingresar el 22 Mariano Uglisic. Por el lesionado Luis Cardoso. Uglisic entonces por Cardoso. La variante en Cerro Porteño no puede continuar. Cardoso por el tremendo choque de cabezas con Nelson Cabrera. Ya está Uglisic. ¿Cómo está Paredes? Que recordemos si estuvo con algún inconveniente físico hace pocos días. Sí, tuvo un desgarro. Volvió con Táchira. Lo cuidaron en el Clásico y volvió. Luego de este choque con Barreto ya está en condiciones de seguir. Villarreal buscándolo a César Benítez. Torres. Favro. Presiona cabión. César Benítez. Lucero. Mala entrega. Fue en salida. El envío alto y largo de Scotti. Nos llegará Miralles. Lateral para Cerro Porteño. Lo realizó César Benítez. Corre Nani. Corre Nani. Se fuga de la marca de Scotti. Nani Camaga. Escapa Nani. El centro. ¡Bueno! Tiene que salvar el jugador Colo Colino cuando arremetía Núñez para el 3-2. Era Millar, creo, junto a Salcedo. Los que salvaron. Lateral se le escapa ahora Núñez. Es para Colo Colo. Que tambalea como Cerro Porteño lo hizo en el primer tiempo, Diego. Sí, cuánta tensión llevaba ese centro en el viaje. La pelota que pasó por el primero y casi ninguno quería comprometer a tocarla. Paredes no la encuentra. Fabro. Cavión. Fabro. Cabrera. Núñez. Traba Jorquera. Millar. Salcedo. Dudan entre Ulesichi y Pedro Benítez. Jorquera. La aguanta bien Jorquera. Cambió para Miralles que arruinó la jugada. Subía fue en salida libre por la derecha. Al ataque, Nani. Lo espera Scotti. Qué bueno. Qué bien la hizo Nani. Torres la pide. Nani Camaga. La aguanta bien Roberto Nani. Lucero. Allí domina Juan Manuel Lucero. Magaláez. Se le fue a Lucero. Indica al asistente lateral favorable a Colo Colo. Cardoso se va con un vendaje en toda la cabeza al banco. No pareció irse toda. Aquí vemos la acción de Nani. El centro. Y era Rodrigo Millar. Sí, señor. El que salvó cuando llegaba con grandes posibilidades. Jorge Núñez. Va para Lucero. Reclama Nani. Carga ilícita. Juzga la rienda. Tiro libre para Colo Colo. Favro. Así vemos el turbante que le quedó en la cabeza a Cardoso. Favro con camión. Fue en salida. Lateral para Cerro Porteña. Arriba Nani. Scotty. Miralles. Paredes. Después del rechazo de Villarreal. Millar. Salcedo. Jorquera. Marca presión ahora para Jorquera. La tiraba afuera Píriz. Lateral para Colo Colo. Lo realizará Mingo Salcedo. Cristóbal Jorquera. Un rodeo de Rodrigo Millar. Mingo Salcedo. Millar. Se manda Millar. Espera Paredes. Sube. Magaláez. Fue en salida. Está esperando como centro atacante. Magaláez y el centro atrás. Va a buscar la Miralles. El rechazo es de Píriz. Insiste Rodrigo Millar. Espera Paredes. Buena pelota para Fuen Salida. Pega en Pedro Benítez. Se desgarró. Se desgarró. Se desgarró Fuen Salida. Sí, sí. Se desgarró. Cuando llevó la pierna para atrás, le tiró. Se desgarró. No va a poder ser. Sí, en la pierna su derecha además, su mejor pierna. Y se prepara Álvaro Ormeño que es volante por la derecha. Ahí. Revela la importancia que tienen los laterales en un equipo de fútbol, ¿no? En los dos equipos. Pues aquí va a meter el pase y cuando le quiere tirar el tacazo, lleva la pierna para atrás. Y ahí le tiró. Evidentemente esto responde a la intensidad del partido porque no nos olvidemos que Fuen Salida entró recién. Entonces entrar a tono a veces implica que el cuerpo tenga esto. No siempre. Será eventualmente. Pero le suele pasar con mucha más frecuencia a los recién ingresados. Sí. No lo puede creer el toro gallego. Se le acabaron los cambios. Va a ingresar entonces el 20. Álvaro Ormeño por el 13. José Pedro fue en salida. El resto se fue a sentar. El que tenía muchas ganas de entrar, que venía haciendo goles, era Diego Rubio. No va a poder ingresar hoy día. Veíamos el diálogo entre Estrada y Hernán Díaz. Seguramente cavilando la posibilidad de realizar alguna modificación. Le quedan dos a Cerro Porteño. Ya las agotó Gallego como lo indicaba Rodrigo Hernández. Aquí está Álvaro Ormeño. De similares características a las de Fuen Salida. Lateral para Colo Colo lo hará Magaláez. Allí está Magaláez buscándolo a Miralles. Paredes con Pedro Benítez. Al piso iba Villarreal. Le queda Núñez. Pedro Benítez. Uglésich. Scotti. César Benítez. Torres. El centro de Torres esperaba Nani. Detrás de Salcedo que rechazó. Núñez Prieto. En dos veces atrapa al arquero de Colo Colo que ha sufrido. Sí, porque más allá de lo que intenta hacer Cerro Porteño, Colo Colo a veces sufre esto. Una defensa retrasada. El medocampista que no llegan a presionar o no vuelven a los sectores donde va invadiendo Cerro Porteño. Que ha mostrado a partir, que no es fácil esto en un partido de fútbol. Dos a cero abajo, sabiendo que uno tiene que ganar, con un escenario muy complejo, lo ha podido revertir. Un desarrollo pendular de este encuentro que ganaba tranquilo Colo Colo lo igual a Cerro Porteño y ahora hay una gran incertidumbre en Santiago de Chile. Necesita el triunfo Cerro Porteño para clasificar su octavo de final. Con el empate le alcanza a Colo Colo. Es segundo del grupo. La regala a Wich. Le pega el arco Miralles. Barreto. Había peinado Torres, disculpen. El remate de Miralles es atrapado por el arquero Diego Barreto. Le va a quedar justito este cabezazo. Miren como a él la deja bajar. Para que le quede mejor preparada. Ahí, espera hasta que la pelota se le coloque en el lugar que él quería. Barreto bien retrocediendo. Un gran remate de Miralles. El partido sigue siendo muy emotivo para cualquiera. Incierto el final, mis amigos. Por Fox Sports estamos con la apasionante definición del grupo 5. Santos tranquilo. Gana dos a cero Deportivo Táchira. Gallego da indicaciones. Magalás está en el piso. Andá traveseazos. Iturbe espera su momento. ¡Vale, vale, vale! Millar. ¡Fuera! Prieto. Piris, autor del gol del empate. Pega en la espalda de Favro. La eleva Núñez. Saría con todo Salcedo. Cabrera. Cabión. Uglisic. Salcedo. Arriba Paredes. Villarreal ganaba. Cabión ahora. Tira el codazo Villarreal. Cuidado. Villar. Peina muy bien. Nani queda golpeado en la cabeza. Lucero era. A ver. Ahí va con todo Villarreal. Él le tira el brazo. Abajo era inevitable. Arriba lo podía haber evitado Villarreal. Al ataque Cerro Porteño con Favro. Abre bien para la inserción de Piris. Solo para el gol lo tiene. Increíble. Un córner. Lo tuvo Pedro Benítez. Hay tiro de esquina. Dice el juez. La rienda. Le pertenece a Cerro Porteño. ¿Dónde estaba Benítez? ¿Dónde estaba? Se la termina desviando Scotti. Qué buen centro exigido. Saca un centro estupendo. Qué partido. No, fue córner eso. Fue córner. Se equivoca la rienda. Y también el asistente de ese sector que tenía mejor visión. Millar. Jorquera. Presiona Núñez. Lateral para Colo Colo. 2 a 0. Ganaba el cacique. Lateral para Cerro Porteño. Está indicando ahora. El árbitro la rienda. Lo hará Piris. Nani. Pechito para buscarlo a Núñez. Sancedo divide con Fabro. Gana Fabro. Excelente lo de Fabro. Piris. Otra vez con Fabro. Cabrera. Lateral. Cerrita. Lo hará Piris. Jonathan Fabro. De lujo. Ante Jorquera. Sigue Fabro. Soltó para Piris. Fabro. Qué gran segundo tiempo de Fabro. Su señor, sin dudas. El mejor de Cerro Porteño. Sale Colo Colo que recupera. La cabeza de Villarreal para interrumpir el pase de Ormeño. Villarreal abrió para Lucero. Se va. Lucero. Ante Scotti. Y Magaláez. Decaño el pase para Nani. Revienta Cabrera. Aquí le queda a Piris. Millar. Ormeño. Amaga ante César Benítez. Engancha Ormeño. De Largo Torres. Cabión. Se impacienta el público local. Ganaba 2 a 0 Colo Colo. Lo empató Cerro Porteño. Gira Jorquera. Falta de Piris. Tiro libre para Colo Colo. Es una impaciencia, diría que pasional, pero sin razón la del público. Porque Colo Colo no tiene que buscar un partido de intercambios ahora. Tiene que amasar la pelota, tratar de volver a generarse confianza. La eleva Millar. No llega a Miralles. No la da por perdida. Pero es lateral para Cerro Porteño. Colo Colo no se clasifica a octavos de final desde el año 2007. Cerro Porteño es del 2005. Allí va el pelotazo para Favro. Ganó Cabión. Ormeño con Magaláez. Lucero comete falta. Tiro libre para Colo Colo. Subirá Scotti seguramente a buscar el centro. Cuánto falta hace ver partidos de esta característica, de esta naturaleza entre dos grandes. Hoy hay necesidades en juego, pero ojalá que este sea un punto de partida para ver mejores encuentros. Scotti con Millar. La aguanta Miralles. Desde atrás rodaba. El ganso Benítez. Magaláez. Construye Colo Colo. Cabión para Millar. Ganaba Villarreal. Cae Favro. Se pone rápidamente de pie. Núñez lanza para Lucero. Aquí está Juan Manuel Lucero. En cara Lucero Magaláez. Ormeño Scotti. Villarreal. Lucero es un habilidoso con principio, pero sin fin. Combinan bien Villarreal con César Benítez. Núñez. Uglisich. Busca Cerro Porteño el gol que le dé la clasificación. Sancedo. Va al contraataque de Jorquera. Esperan Paredes y Miralles. El rugido del público para Jorquera que conduce. Paredes. Millar. La aguanta ante Núñez. El necesitado. Cerro Porteño. Pero Colo Colo va por el triunfo. Para eludir cualquier contingencia. Miralles. En cara a Miralles. La pide Jorquera. Se equivoca Miralles. Se la regala Barreto. Gustavo Colo Colo cumplió ayer 86 años. Vamos a ver si la fiesta es completa o no. Mañana el otro equipo chileno en la Copa también está de cumpleaños. La Católica que cumple 74. Golazo de Tachir Arrashi. Sí, señor. El descuento de Fernández. Se quedó Santos. Gana igualmente el equipo de Muricy Ramalos. 25 del segundo tiempo. 2 a 1. Villarreal. Buscándolo a Lucero. La aguanta Fabro. Presiona Scotti. Foul. Tiro libre para Cerro Porteño. Se ha cargado el partido, Fabro. Le pertenece. Leonardo Estrada le da instrucciones a Iturbe. Se viene para intentar liquidar. Tal vez estratégico el ingreso de Iturbe. Más allá de cómo se dio el trámite, Diego. Seguro. Según un jugador fresco. Con esta clase puede ser determinante. Lo dice siempre, puede ser. Lo pone en potencial porque el fútbol tiene varias sorpresas. El centro es de Fabro. ¡Arriba Nani! Le ganó. En lo alto cabrera. Cavión baduísimo contra Villarreal. Hay tiro libre para Cerro Porteño. No, reclama Gallego. Sí, quedó muy mal. Tendido en el piso. No es un partido para quienes tienen las pulsaciones altas. Me refiero al que lo está mirando y lo está sufriendo a la vez. Mirá el abrazo de Scotti a Nani cuando buscaba finalmente Ulesic. Y rechazaba Cabrera. Y aquí está la jugada peligrosa de Cavión. ¿Fue amonestado Cavión? Se lo confirmo. Estábamos mirando el cambio que se va a producir. En definitiva el que se va es Juan Manuel Lucero con la camiseta número 7. E ingresa el 21 Juan Iturbe. Cambio cantado. Allí está en la cancha Iturbe. ¡Marca, marca! A jugar los últimos 17 minutos. Equivoca Cerro Porteño. Muy elevado el envío de Favro. Protesta Nani. Claro, Nani seguramente le dicen cada centro me abraza a Scotti. Y otra vez hay penal de Scotti. Y Nani quiere sacárselo de encima. No hubo amarilla para Cavión. Pero son clarísimos los penales que comete Scotti en cada envío para Nani o alguno de sus compañeros. Favro. Iturbe. Presiona Magaláez. Se escapa Iturbe. Pega en la rienda que estorbaba. Nillar. Torres. Iturbe. Falta de Ormeño. Tiro libre para Cerro Porteño. Si hay un jugador para revolucionar aún más el partido es Iturbe. Y ya real. Hay novedades en el Pacanbu. Emiliano Raji. Acomoda las cosas, pone las cosas en su lugar. Santos, el gol de Danilo. El pase atrás de C. Eduardo. Santos le gana 3 a 1 a Táchira. El gol del equipo venezolano había sido de Gerson Chacón. Domina para Cerro Nani. Lo buscaba Iturbe que no llegó. Saldar a Prieto. Allí va el pelotazo. La busca Miralles. Pegaba en Pedro Benítez. César Benítez. Gallego está ofuscado. Millar. Ormeño. La busca Scotti. Se enfada Gallego con Ormeño. No salió. Sale el capitán Scotti. La regala. Está muy nervioso Colo Colo ahora. En cara a Favro. En cara a Favro. Enorme tensión en Santiago. Favro para Píriz. El centro para Nani. El rebote le quedó a Scotti. Millar. Paredes. Buen rodeo de Paredes. En cara a Paredes. Lo frena Ulesic. Sin foul. Ormeño. Mete con todo. Cabión. Ormeño. Elude a Torres. Millar. Miralles. Lo presiona César Benítez. Miralles. Se va por el fondo. Le ganó Benítez. Está el gol. Gol no puede Jorquera. Y salva Pérez. Ormeño. Se apura. La va a buscar Paredes. Qué final tenemos. Tremenda. El Santiago de Chile. Roba Favro. Queda dolorido Paredes. Mira la obra Gallego. Iturbe. Cabrera. Reclaman manos de Cabrera. Con el brazo. La acomodó. Tiro libre para hacerlo Porteña. Qué jugada se inventó. Miralles. Acorralado por el defensor. Y por la raya. Dramatismo. Suspenso. En el estadio monumental de Colo Colo. Se cae solo. Nani. Cruzaba su cuerpo. Magaláez. Ahí saque de meta para el cacique. Lo tiene que realizar Prieto. Mira la torre. Mira. Sacará Prieto. Demora. Gallego y Estrada. Sí. Gustavo. Gallego y Estrada lo viven como dos hinchas. Desesperados. Gritando. Moviéndose de un lado para otro. Ya no dan más con los nervios. Pedro Benítez. Mal pase para Favro. Mingo Salcedo. Prieto. Mingo Salcedo. Mingo Salcedo. Barreto. Barreto. Un ritmo infernal. Gallego se vuelve loco. Claro. Porque se le parte el equipo. No se termina de definir. Y hay. Te digo. Hasta una angustia. Sí. En este frenesí que es el partido. Lo puede ganar cualquiera ahora. En los últimos instantes. Scotty. El pelotazo para Miralles. Cubre Pedro Benítez. Gran emoción. En Santiago de Chile. Pegó Miralles. Lateral para Cerro Porteño. Que está a un gol de clasificarse. El empate le sirve a Colo Colo. Para ser escolta de Santos. Que triunfa 3 a 1. En San Pablo. Lateral de César Benítez. Por el pecho. La situación. Magalhães. Y va Torres con foul. Tiro libre para Colo Colo. Tomá. Tranquilo. Tomá. Tranquilo Ormeño. Que está bien. Pensá Ormeño. Bernuncio. Lo tranquiliza Ormeña. La primera infracción fue de Iván Torres. Respire. Alguno ahogado. Y seguramente Ormeño. En esto de entrar en un partido ya desarrollado. Miralles. La aguanta Ezequiel Miralles. Mizar. Le quedó a Millar. Metía para. Miralles. Salva. César Benítez. Millar. Mingo Salcedo. Jorquera. Va Colo Colo. Para evitar cualquier problema en el epílogo. Jorquera. La cabeza de César Benítez. Villarreal. Lo busca Iturbe. Magalhães. Le cruza el cuerpo. Insiste Iturbe. Gana Magalhães. Cavión. Mingo Salcedo. Apasionante final. Mis amigos. En Santiago de Chile. Mizar. Jorquera. Mizar. Mingo Salcedo. Sale a presionar Núñez. Regala el balón Mingo Salcedo. No se fue. Uglisic. Se desvió en paredes. Lateral para Cerro. Gustavo. El tolo gallego dijo tras el clásico que se cansaba de decirle a sus jugadores que le pegaran al arco. En la última millar la abrió a la derecha. En vez de pegarle y se enojó mucho. Lo retó al chino. Se tienen que dar las condiciones para que eso sea. No hay una lógica. No es un sistema. Es una indicación que me parece que obedece más a su desesperación. Al abordaje Cerro Porteño. Del área de Colo Colo. Allí va el centro. Arriba a buscarla. Ulesí. Llegaba Pedro Benítez. Un esfuerzo supremo de Cabrera para enviarla al córner. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Que lo tuvo el conjunto guaraní. Aquí la van a peinar. La importancia de estar atento. ¿Ves cómo lo espía por atrás? Y Turles llegó arriba. Claro. Cabrera lo va midiendo. Por eso sabe dónde está el rival. El córner. Lo va a ejecutar Torres. Espera. Ulesí también. Y va al centro. Pasado. Y va a buscarla Fabro. Porquera. Infracción de Núñez. Tiro libre. Favorable a Colo Colo. ¡El Kín! ¡Vale! 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 Lo hará Prieto. ¡Vale! ¡Ormeño! ¡Ormeño! Los gritos del toro para Ormeño. Intente controlar y se junta con Miralles por la derecha. Sacará Prieto. Dos a dos. Ganaba tranquilo. Colo Colo. Dos a cero. Y ganaba el grupo. Pero ahora se escolta de Santos. Ormeño. Miralles. Presiona César Benítez. Ormeño. 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 Miralles. Barreto. Apura Barreto. Lo vuelve loco Ormeño. Lo tiene cortito ahí. Gallego. Prepara el último cambio. Estrada. Sale Barreto. Así está el grupo a esta hora de la noche. Pero falta todavía. La busca Nani. Cavión. Ormeño. Jorquera. Paredes va. Uglisic. Píriz con Nillar. No se desvían Píriz. Lateral favorable a Cerro Porteño. Javier Villarreal. Torres. Sube César Benítez. Le empuje el coraje de Cerro Porteño. Para luchar por el triunfo. César Benítez. Cortó Magaláez. Ormeño. Magaláez. Ormeño. Magaláez. Buena pared. Pedro Benítez con Miralles. Le queda Magaláez. Se va. Se va Magaláez. Para Paredes o para Miralles. Va para Miralles. La desvió César Benítez y recoge. Barreto. No debe considerarse pase atrás. Pero abrió el pie. Un signo claro de que por ahí intentó hacer eso. Fabro. Había falta en ataque de Nani. Sanciona la rienda. Lo aplaude Cabrera al árbitro por esa decisión tomada. A ver. Abre el pie aunque llega para cortar el pase. Se puede interpretar. Está bien. Se puede interpretar de las dos maneras. Para mí está bien el árbitro en no dar la sanción como tiro libre. Indirecto. Para mí no es pase al arquero. Coincidimos. Es muy probable. Allí va a buscar la billar. Saltaba. Gustavo se produjo. Que perdió un botín. Tiro libre favorable. A Cerro Porteño. Quien ingresó. Sí. Se produjo la tercera modificación en Cerro Porteño. Y la última. Se retiró el 16. Jorge Núñez que estaba amonestado. E ingresó el 9 de Freddy Vareiro. Jugadísimo. Monos para menos Cerro Porteño. Con el ingreso de Freddy Vareiro. La peina Fabro. Arriba Cabrera. Fabro. Va por el triunfo Cerro Porteño. No le queda otro camino. Para llegar a la clasificación. Que por ahora conserva Colo Colo. En el segundo lugar. Ganaba 2 a 0. El cacique. La pierde Millar. Lucha Píriz. Ha jugado bien Píriz. Salcedo. Había falta de quién. De Jorquera. Que estaba claro. Sin el botín. Lo va a amonestar el juez. A Cristóbal Jorquera. Le cuesta tomarlo a Jorquera. A Píriz. Un lateral que asciende. Que es livianito. Ahí lo vemos. Livianito. Y aparece. Como aparece. A veces sorprende. Y un jugador. De las cualidades de Jorquera. A veces no está. Con la tensión. Suficiente. Como para. Ir hasta posiciones. Para él. Poco habituales. Poco regulares. La amarilla entonces. Para Cristóbal Jorquera. Apenas se puso de pie. Tercera amonestado en Colo Colo. Estaba amonestado Mena. Que salió del campo de juego. Y Ezequiel Miralles. Así fue con el botín. En la mano izquierda. Jorquera. A cometer la falta contra Píriz. Por eso la amonestación. Va al centro. Un rebote. Miralles no puede. Lucha. Por así Píriz. Se da un lateral. Mingo Salcedo. Le corresponde a Cerro Porteño. Está reguando Jorquera. Sí señor. Ya hizo los tres cambios. El tolo. Lateral centro. Rechazo corto de Cabrera. Paredes cae. Ahí viene un empujón. De César Benítez. Que sanciona al juez. Tiro libre para Colo Colo. Aguantar el tiempo que falta. No queda otra. Ya hago todos los cambios. El tolo gallego. Dramatismo. En Santiago de Chile. También está dolorido Paredes. Pelotazo de Prieto. Arriba. Ganaba César Benítez. No la puede encontrar Fabro. La eleva Millar. Paredes ahora. Quita Villarreal. Desde atrás. A infracción de Millar para amonestación. El árbitro deja seguir. Pedro Benítez. Abre el juego para Píriz. No claudica. Cerro Porteño. Que va por el triunfo. Trata de aguantar Colo Colo con Cabrera. Muy durísima entrada de Magaláes contra Iturbe. Tiro libre para Cerro Porteño. Y será amonestado Magaláes. Sí, sí. Ganó justito. Anticipó. Pudo prevenir un segundo antes aquí Iturbe. Salió. Arrancó. Un poco antes. Y eso le permitió anticipar. Captó. Y lo derribó. Será amonestado Magaláes. Entraron a asistir a Magaláes. Iturbe se puso de pie rápidamente. Porque el que tiene la urgencia es Cerro Porteño. Trabaja con el aerosol 9-15. El árbitro La Rionda. Para marcar dónde debe ubicarse el balón. Bebe agua. Astrada. Gran posibilidad aquí. Para Cerro Porteño. Lo puede ganar en este disparo de Jonathan Fabro. Intranquilo. El arquero Prieto. Si hay centro. Van varios a buscar el golpe de cabeza. Se persignan algunos hinchas de Colo Colo en la tribuna. Si es gol puede quedar eliminado Colo Colo. Si es gol puede acceder octavo de final Cerro Porteño. Se metió a Estrada a la cancha. Increíble. Estrada desesperado. Creo que no está de acuerdo con la distancia de la barrera. Va a rematar Fabro. Puede ser el triunfo para Cerro Porteño. Sigue a Estrada. Metido en la cancha. Insólito. Ahora se le acerca el cuarto árbitro Claudio Puga y le dice que... Seguramente reclama también. La tarjeta. Magalá. Fue para Magalá y finalmente Rodrigo. Así es. La cuarta en Colo Colo. El tiro libre. Le va a ejecutar a Fabro. Suspenso en Santiago de Chile. Va Fabro. ¡Gol! 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 ¡Laza! De Cerro Porteño. El mejor de la noche. Es Fabro. La vuelta a la historia Cerro Porteño. Era un partido épico en Santiago de Chile. No lo pueden creer los simpatizantes de Colo Colo. ¡Fabro! La hizo viajar a un ángulo. Imposible para Prieto. Magnífica noche de Fabro. Cerro Porteño gana. Y se clasifica octavo de final. Memorable gol de Fabro. Colo Colo 2. Cerro Porteño 3. ¡Excelente Fabro! Mezcló todo lo que puede mezclarse en un remate hacia el ángulo. Una gran violencia. Una gran justeza. El arquero da un paso hacia adentro. Pensando que la pelota podía ir por arriba a la barrera. Y la pelota fue a la velocidad de la luz al lugar imposible. El pelotazo al área de Cerro. Va a buscar como atacante. Nelson Cabrera la perdieron. Contraataque va a buscarla Nani. Nani la cruza. Llega por adentro Freddy Vareiro. Le queda Prieto. Ahora va Colo Colo. Es el necesitado. Y le queda un corto tiempo para lograr la paridad. Cerro Porteño con el triunfo. Es líder del grupo por diferencia de gol. Superando a Santos. Una noche inolvidable de Copa Santander Libertadores. Tiro libre para Colo Colo. Lo tiene que hacer Rodrigo Millar. Le deja su lugar. Finalmente a Scotti. Allí va a buscar la cabrera. Lo supera Pedro Benítez. El rebote. Le quedaba a Torres. Scotti. La tira adelante. Mingo Salcedo. Traba con todo. Favro. La figura consular de la noche, Diego. Sin lugar a dudas. Si había una noche para convertirse... Cinco minutos de tiempo agregado. Si había una noche para convertirse en héroe era esta. Después de un comienzo muy dificultoso. Favro se cargó el equipo en el segundo tiempo. Y se hace justicia para él, en realidad. Un gol mágico. Piris. Cinco minutos. Traba Miralles. El pelotazo para Paredes. Pedro Benítez. Iturbe. Pelotazo de Iturbe. Le quedará a Prieto. Protegido por Scotti. El envío alto y largo de Prieto. Va Paredes. Ganaba 2 a 0 Colo Colo. Lo gana Cerro Porteño. 3 a 2. Cortito de Ormeño para Cavillón. Cavillón a Magaláes. Centro de Magaláes. Uglisic. Llega Millar. Se tiraba Millar. No hay foul. La eleva. Millar se tiraba a Ormeño. Disculpen ustedes. La busca a Miralles. Lateral para Colo Colo. Para el infarto. El final. El toque cortito que va para Jorquera. El centro frontal. Arriba Paredes. Saca Pedro Benítez. Magaláes. Le queda a Villarreal. Lo busca a Favro que está libre. Solo Nani para el gol. Lo liquido a Cerro Porteño. Se va Favro. Nani. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tapó Prieto. Y todavía el cacique está vivo. A ver. En el recuento final de esta jugada hay que repasarla. Veremos qué sucede de acá hasta el final. Pero tuvo la clasificación. Jorquera. Arriba Scotti. Defiende con fiereza Pedro Benítez. Pareció mano. Y turbe. No la vio la rionda. Falta de cabión. Tiro libre para Cerro Porteño. Y Cabrín le dice a la rionda. No viste la mano. Del otro lado. A ver. A ver. Esta es la jugada anterior. La de Favro que va aguantando. Va aguantando. Él ya tiene en su imaginación el pase de gol. Lo que pasa es que va esperando. Va esperando. La lleva un poco para adelante. Para desacomodarlo a Cabrón. Y allí sí. Poner el pase de gol. Es brazo. Casual. Casual. Involuntario. Vamos hasta el minuto 95. 3 a 2 Cerro Porteño. Villarreal. Torres. Freddy Vareiro. La aguanta. Histórica imposición de Cerro Porteño. En Santiago de Chile. Taco de Nani. Estaba fuera de todo. Parecía un partido muy favorable para Colo Colo. Pero se recuperó Cerro Porteño. Lateral. Espera Nani. Ahora todo lo hace lento Cerro Porteño. Iturbe para Nani. Otra vez con Iturbe. Se desvía en Scotti. Ormeña. Se anticipa Pedro Benítez. Torres. Lateral para Colo Colo. Una noche para el recuerdo. En la sonrisa. En la desgracia. Pero para el recuerdo. Y todavía esto no termina. Miralles. Dejó correr. Cabrera para Paredes. Está el gol. Lo tiene Paredes. Tapó Barreto. Inconmensurable el arquero. La tapada de la noche. Salcedo. Va Mingo hasta el fondo. Centro. Barreto no puede. Y tampoco Miralles llegar. Cabrera se desespera. Y saque de meta para Cerro Porteño. Hemos visto todos los ingredientes que se le pueden poner a un cóctel en este partido de fútbol. Todos. Todos. Emoción. Resultado cambiante. Dos equipos que con algunas sinuosidades. Porque se quedó Colo Colo en el segundo tiempo. Miren esto. Primero lo que hace Barreto. Y después la pelota que pasa indiferentemente por adelante de todos. El último minuto en Santiago de Chile. El lamento de Gallego. La salida de Barreto. Que tuvo una salvada. También para recordar. Prieto. La última. Va el pelotazo de Prieto. Devuelve Pires. Le queda Cabrera. Arriba Miralles. Arriba Cabrera. También Pedro Benítez. Se pasa a Jorquera. El rechazo le va a quedar a Fabro. La aguanta Fabro. Cabión iba con todo. Comete infracción. Tiro libre para Cerro Porteño. 15 segundos para el final. Uno de los partidos más increíbles del último tiempo. Hemos visto en Santiago de Chile. Va a ganar Cerro Porteño. No hay tiempo. Será un festejo inconmensurable como la tapada de Barreto. Para Cerro Porteño esta noche. No ejecuta el tiro libre. No quiere saber nada. Villarreal. Será amonestado el mediocampista. Uno piensa ahora haciendo un repaso en esa de 3 a 1 de paredes. Así la lleva Villarreal. Lo dijo la torre. Tuvo todos los ingredientes para hacer un partido inolvidable. Sensacional pelotazo de Jorquera. Pedro Benítez. La persigue Miralles. Ganó Cerro Porteño. Increíble. Memorable. Histórico. El lamento de Colo Colo. La alegría de Cerro Porteño. No tiene límites. Le ha ganado Colo Colo. 3 a 2. Y está en octavo de final. Y líder del grupo 5. Superando a Santos. No tienen consuelo los jugadores, el cuerpo técnico, los simpatizantes de Colo Colo. Y así está la celebración. La descarga emotiva de los jugadores de Cerro Porteño que han conseguido un triunfo sañoso. Esto es el fútbol. La cara de la derrota de Gallego. Que se autotituló un ganador. Con una estrada que parecía resignado en el primer tiempo. Dos equipos que compartieron defectos y méritos. Un primer tiempo favorable para Colo Colo. Hasta el gol de Fabro. Pero a partir de allí toda la rebeldía. Todo el coraje de Cerro Porteño. Y el impacto de ese gol de Fabro lo pusieron indefenso, débil. A Colo Colo. Que tuvo sus oportunidades para ganar. Pero que no pudo capitalizarlas. Y Cerro Porteño fue con un Fabro que se cargó el equipo al hombro. Y con todo derecho festeja el paso hacia la siguiente ronda. Un partidazo con todos los ingredientes que uno puede poner en la ensalada de frutas del fútbol. Una noche soñada para Cerro Porteño. Una pesadilla para Colo Colo. Que ha mostrado muy buenos momentos pero termina frustrado. Allí se va Jorquera. No le alcanzó al cacique. Triunfo de Cerro Porteño que avanza a los octavos de final de la Copa. Santander Libertadores por esta proeza de Fabro. La inobjetable figura de la noche. El lamento de Gallego. Y el remate ejemplar de Fabro. Con una categoría... Ay, 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 parte del alma esto. Pero bueno, el fútbol ahí... Así es el fútbol, Diego. Ay, así. Es eso. Tiene algún niño que se le escape una lágrima y por allá, por Asunción o por todo Paraguay, algún niño que se le escaparán varias sonrisas. Vamos a conocer quién fue el jugador más destacado de la noche. Ustedes ya lo saben. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta el jugador del partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco.